Cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que le conviene. Vos podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo y la verdad según otra persona. Mientras unos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Y iba uno y otro que era hermano no iba. O sea que claramente si podía ingresar uno, podía ingresar la hermana y no fueron. Es muy violenta la situación de tener que pensar que irte a dormir y saber que lo abandonaste, que no estuviste con tu papá en el momento correcto y saber que no tiene marcha atrás eso. Y si para calmar su dolor interno dicen las cosas que dijeron, bueno, a mí lo que me importó siempre fue lo que dijo la justicia. ¿Pero nadie podía entrar a la casa? Y se entraron todos. Maradona murió rodeado de empleados y tal vez sea la mejor definición. Estaba rodeado de empleados. ¿Pero los médicos quiénes no se elegía? ¿Él? ¿Vos? No, el médico Luque lo conoció Diego. Yo el único médico que presenté fue el psicólogo Díaz, que no me arrepiento porque Diego hizo un tema de adicciones y terminó perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron las hijas? No sé. En la casa de Tigre, donde murió, las hijas creo que fue una. Y otra no fue nunca. ¿La había fue? No lo sé. No lo sé. Y después, bueno, vos ves, por ejemplo, el tema de Claudia, que, es decir, intentan hacer un relato que se cae porque choca contra la realidad. Claudia Villafañe fue acusada por Maradona por robo, dijo que le robó los departamentos, que tenía cuentas en Uruguay. Y todo eso, por más de que digan que lo estoy diciendo yo ahora, está volcado en expediente con la firma de Diego Maradona y Diego Maradona se murió pensando que Villafaño lo había robado, como lo dijo públicamente, lo dijo en todos lados. Y después quería sostener que todo lo que pasó fue que las hermanas de Maradona y yo no queríamos a Diego y que ellas son los buenos. El que sabe la historia, que la historia la saben los argentinos que estaban mirando. No nos olvidemos que acusaron a las hermanas y a mí, un poco más, de ser el conde de Drácula. Y ese relato cayó por el piso. ¿Quién es el dueño de todo Maradona ahora? Rita Maradona, la hermana, y Claudia Maradona. Claudia sigue siendo dueña. Claudia Maradona, la hermana. El resto de los hijos ya había considerado de coherencia y van a estar todos acomodados. Entonces, ¿a quién quiere acomodar? A las hermanas. ¿Hay una fortuna ahí detrás o no? No sé si es una fortuna. Lo que hacen las hermanas tiene que ver más que con una fortuna, con hacer cosas solidarias. La mujer que verdaderamente amó en su vida fue Rocío Oliva. Lejos, el amor de su vida, la única mujer que tiene tatuada Maradona en el cuerpo fue Rocío Oliva. No puede ser que el cajón lo hayan llevado. Personas que Diego odiaba y no Rocío Oliva. Al doctor Luque le dijeron, vos no sos más médico, te echamos. ¿Qué médico pusieron? Es decir, vos ante elante de un juez, chiche, no podés ir a decir, yo dije esto y no hice nada. ¿Querés decir que era Luque? Decí que era Luque, pero Luque te va a decir, mirá, yo ahí no me dejaban entrar porque era una internación domiciliar y a él se va a defender. Pero de ahí un plan criminal me parece un montón. ¿Por qué te consideraron enemigo a vos? Por la marca. Que lo robó Coppola, que lo robó Claudio. Villafañe fue la que hizo activamente la denuncia contra Coppola, que le llenaba la cabeza a Maradona. Y ahora no. Coppola lo sabe eso. Lo que pasa es que a Coppola le debe convenir ahora un personaje en paz, que perdonó, que todo, pero Coppola la pasó mal con Villafañe, aunque ahora quiera decir otra cosa. Muda quedé. Que apareció Morla y obviamente abrió, sí, abrió muchas ventanas y enojos. Sí. ¿No? Es fuerte porque siempre... Bueno, la principal guerra de Morla, por supuesto, es con Dalma y con Janina. Con Claudia. Con Claudia, sí, pero sobre todo con las chicas, porque a las que nombras a las chicas, en el sentido de quién estuvo y quién no estuvo y qué hija no lo fue a ver nunca a la casa de Tigre. Qué mal gusto de parte de él, ¿no? Siempre, siempre tiene esa guerra personal con ellas. Con este tema, más cuando Diego no está vivo y me parece que a él... A mí me parece mal gusto. A ver, hace una nota. Está definido. Los demás pueden hablar y lo... No, no, no. Mirá que yo siempre fui detractora de Morla. Me parece a mí más respetuoso. Tengo la sensación porque él... ¿Y por qué con él no? Tuvo cuenta de Diego. ¿Por qué con él no se puede rezar? ¿Por qué tiene que ser más respetuoso? Y lo que pasa es que lo que ellas dicen es que él habría hecho muchos negocios con el padre. Yo creo que cuanto más hablen todos, si hablaran todos... No, para mí es mejor. Porque para los que nosotros no sabemos la historia, digo yo, no sé en todos, pero saco conclusiones. Claro. Porque yo coincido en una parte. Para mí terminó solo y rodeado de empleado. Murió rodeado de empleado. Hago una pregunta. Entonces hay que hacer un mea culpa también. Y para la justicia, ¿quién es el principal responsable de la muerte de Diego Armando Maradona hoy? Los siete médicos. Perdón, el principal. Las siete personas que están acusadas. Bueno, entre esas siete personas está Leopoldo Luque. Sí. Me sorprende que Morla exima de culpa a Luque como lo está haciendo. Y perdón, lo contrato a él a Luque. Porque digo, a ver, perdón, si es tu amigo, perdón. Es una pregunta. ¿Vos estás seguro que para la justicia...? Pero pasa, Guido, que él está abriendo el paraguas porque sabe que después de este juicio, el próximo juicio es contra él. Chicos, perdón, ¿ustedes escucharon los audios? No, yo porque si no estoy loco y también lo quiero compartir, por eso abro el debate. Porque si no, tal vez siento que entendí mal. ¿Ustedes escucharon los audios de Luque, cómo trataba el paciente, cómo trataba Maradona? ¿Ustedes se acuerdan cuando Leopoldo Luque se hizo pasar como el que lo operó a Diego Armando Maradona? Pará, nosotros no escuchamos... Sí, también es cierto que hay un montón... Yo los audios los tomo como con pinza, perdónenme. Pero ¿por qué? Porque si nosotros escuchamos los audios de todos, Morla... Seguramente familia, hermana... Seguramente hay algunos audios que no lo hablan. A mí me parece muy desagradable que si fue tu amigo, tu persona de confianza... ¿Pero escuchás lo que te estoy diciendo? Sí, absolutamente. Quizás si escuchamos otros audios tampoco nos va a gustar. Me parece como un poco subjetivo. Claro, perdón. Entiendo. Yo no creo que ni que Dalma, ni que Yanina, ni que ninguno de los hijos, Diego Junior, Baudri... Hablen de esa forma, tal cual. Hablen de esa manera. Estás hablando de una persona que está postrada. Yo creo que es una historia que me parece que es un caso muy raro y que él terminó... O sea, bueno, nada. Él hizo mucho para el primer corazón. Él la dejó a toda su familia también. Obvio que la dejó. Se sentó acá y dijo... No, mandó a Morla y le dijo... Que ahí la única que se la enfrentó fui yo, ¿eh? Porque él se sentó en este estudio y dijo... Claudia es una ladrona, le robó a Diego Maradona. Y no me olvido más que en el corte Jorge le dijo... ¿Pero cómo vas a decir a mi gente barbaridad? No te inmoles por tu cliente, que era Maradona en ese momento. Bueno, Claudia fue absuelta. Bueno, en esta nota... Y en Estados Unidos también. Por eso... Le ganó el juicio. Claudia fue absuelta del tema de los departamentos de Miami. Es lo que está haciendo, Laura. A lo que dice Jorge, pero Morla habla de las camisetas. Bueno, pero lo de Partico, ¿cuál es la principal causa de...? Pero de las camisetas también salió inocente. Ahí también salió inocente en su momento. Claudia, al suerte de mil años que se cerró la causa de las camisetas. De la fortuna de las camisetas. Bueno, pero en las camisetas ya se resolvió hace un montón. Y le ganó el juicio a Morla. Y hay que decir algo a favor a Claudia. Que siempre se dice que Diego se la dejaba a Benja, a su nieto. Y hay que decir algo a favor a Claudia. Claudia se presentó en todas las audiencias que fueron... Sí, y le ganó el juicio a Morla. La primera vez fue absuelta, punto. Claro, ahí no hay discusión. Lo que pasa es que cuando él dice murió rodeado de empleados, a mí me llama la atención que él no haya estado ahí. En el sentido de que él lo amaba. Era como la relación, como en un momento, bueno, no sé si está buena la comparación, Coppola-Maradona, porque nada que ver lo que hizo Coppola. Él reconoce que la única persona que le acercó es... Pero digo, se inmolaba por Diego lo amaba. Yo creo que de una cosa, yo creo que si estaba Coppola, hoy vive Diego. Yo creo lo mismo. Seguramente. Yo creo lo mismo. Porque Coppola lo hubiera agarrado, no sé, lo hubiera hecho, no sé. Hubiera bajado a Dios. Chicos, al mismo celebrar un genio, ¿quién era Máximo Margo? No sé quién era. Era el puñado de Morla, que cuidaba a Maradona. Maradona, estas personas que vemos acá, que son los siete imputados por la justicia, ¿quién los llevó a la casa de Tigre y después a la de Hudson? ¿Quién los llevó? Por eso digo, a mí lo que me sorprende es que se abre con esa liviandad. Porque es como que... Todos hablan con liviandad, me parece que hoy... No, todos no. Perdón. Sí, perdón. Yo, bueno, yo hay cosas que no quiero decir, pero me parece... Yo sé lo que yo haría por un familiar, eso lo sé. Y me consta, porque lo hice con mi mamá. Entonces a mí no me van a venir a contar lo que es o lo que no es. Uno, matás por alguien. Pero también, Marce, tengamos en cuenta que el otro lado... Es fácil decir que no te dejan.